Feliz jueves para todos, oigan una invitación para que no olviden suscribirse a mi canal de YouTube que es completamente gratis y por supuesto pueden activar las notificaciones, la campanita de las notificaciones para que les llegue el contenido apenas lo vayamos subiendo. También invitarlos a que pueden ver el contenido del canal, de los programas, cuantas veces quieran, es absolutamente gratuito. Les mando un beso grande, tengan una gran semana. Con él, con tu abuelita, porque estaba iniciando una nueva relación, me iba a ir lejos, ellos ya estaban en las escuelas y poco a poco, pues la verdad, dije después los recupero, pero poco a poco yo era feliz y yo vi que estaba muy bien con su papá y decidí dejarlo. O sea, realmente tuviste intención, así, desde el principio de recuperarlo, según tú? Sí, yo dije, bueno, cuando ya vea que yo estoy bien con él, que tenemos un lugar para los niños que terminen su escuela porque estaban a medio año, dije, bueno, pues me los llevo. Yo lo estaba buscando, ¿por qué? Yo no tengo nada, Carlos. Necesito que me mantengas sereno y sacadito, por favor. Sí, pero es que es un abusivo. Abuso de mi hija, de mi niña. Nadie abusó de nadie. Yo no conozco. ¿Y todavía te arreglo, chiquita? No, no conozco a ti. Antonio, ¿te puedes sentar? Sí, la conozco, pero por ti. Sí, Antonio, ¿te puedes sentar? Ya, no vale la pena, papaya. No, no, no. No, papá, déjalo, no vale la pena. Si no, todo se siente, por favor. Si quieres, vamos a salirnos y ahora nos vamos a... No, aquí no se puede salir. No, aquí no se puede salir. Basura, ¿ok? Nada más por respeto, Carlos. Nada más por respeto. Ok, respétate a ti mismo. Mantente sereno. ¿Tanto más a ti que a nadie? O sea, ¿tu mamá es así la afectada? Sí. Sí, pero ¿tu mamá en un momento dado se puede reconciliar o no con Javier? ¿Y cómo quedas tú? O sea, ¿dónde está la ganancia que tú obtuviste al tener relaciones sexuales con un hombre que aparte te dobla la edad? O sea, ¿o estabas enamorada? No, Rocío, no estaba enamorada. ¿Y qué ganaste? Yo quería verla en el piso, quería que sufriera, quería que te revuelcara de las olas como yo lo hice. Así siempre me ha hecho, desde que era pequeña. No nada más. Es cierto. No nada más ahorita. Cuando yo era pequeña yo te quería ver, yo rugaba por verte. Todo... 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 Gracias por ver el video.